Buenos días chicas, vamos a ver cómo conseguir el trofeo basurilla en las increíbles aventuras de Valgensi 1. Para conseguir ese trofeo tenemos que abrir 20 contenedores de basura. Los contenedores los encontramos cuando llegamos a la fábrica del terror en la ciudad. Allí hay un montón de contenedores, simplemente tenemos que abrir 20 y nos dará el trofeo. ¡Suscríbete al canal! Si os ha parecido y os ha gustado, dale like, suscribiros y campanita. ¡Hasta la próxima cazadores trofeos y platinos!